Una persona muere y otra resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado lunes en la carretera San Francisco-Las Guaranas. El fallecido fue identificado como Andy Reyes, residente en ese municipio, mientras que la mujer herida no fue identificada. Bueno, de la muerte de ese señor, yo lo tengo para decirle que es un hombre honesto, un hombre intachable, un hombre serio, un hombre de trabajo, un hombre que se dedicaba a sus quehaceres y a su familia. Entonces, realmente, él no era cristiano, la esposa de él era cristiana, me parece que él la llevaba para la iglesia. Y la guagua, los accidentes, me dicen que ellos no lo vi, que iba hablando por el celular, así, que le dio por atrás, lo tiró a uno con tenis ahí porque él murió. Es que tengan carta en el asunto y se den cuenta o así que él no fue el imprudente, el imprudente fue el que vivió en la guagua porque iba hablando por un celular. Esas son cosas que no se pueden permitir ni aquí ni en ninguna parte. Yo he viajado a muchos países y a muchas partes y veo esa inmoralidad. Aquí en República Dominicana, las autoridades no hacen caso a esas personas que van hablando por los celulares y manejando un vehículo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.